Hola, ¿cómo están? Vamos a hacer fondant, ok, vamos a ver los ingredientes. Ocupamos una bolsa de bombón, spray por las manos para que no se pegue, una bolsa para después de que lo hagamos ponerla, saborizante, puede ponerle agua también, pero saborizante me imagino que el sabor es más rico, ¿verdad? Que así lo he hecho. Ok, vamos a un bol de esto, vamos a una palita para moverla, ok, vamos a hacerlo. Se le ponen, sígueme, se me, se me, se le ponen dos cucharadas de saborizante o puedes ponerle dos cucharadas de agua o igual como quiera, que sea de tu preferencia, ok. Lo bates poquito, lo meneas, ok, ¿me sigues? ¿Sí? Vamos a meterlo en microondas por dos minutos. Dos minutos va a ser suficiente para que se derrita, si en caso que no, lo empiezas a mover como al minuto, si en caso que no, pues ya lo sigues poniendo unos 15, 20 segundos más, pero me imagino dos minutos es suficiente. Pues vamos a esperar, ¿verdad? Cuando llegue el minuto, lo paramos y lo meneamos, entonces ya lo volvemos a poner otra vez porque si no el fonal tiende a hacerse, a extender y se puede quemar, si no lo atiende el saldo de vuelta, ok. A veces prefiero cada 40 segundos, dependiendo como, ¿verdad? Ok, vamos a ver, así vete para acá. Ok, ya lo sacamos, si puedes ver, ya se empieza a derretir, lo meneas, ok, lo vuelves a meter. Esto es para que el bombón no se queme, porque después ya sale muy café oscuro y ya no lo puedes mezclar bien y tiene un sabor muy malo, ya quemado, entonces es mejor estar al pendiente cada, se puede cada 30 segundos estar bien, lo puedes estar meneando y ver la necesidad que tiene para. Vamos a checar otra vez. Suficiente. Esa es la consistencia que tiene que quedar, ok. Lo que hacemos, ponemos nuestra azúcar glas. Ah, porque se me ayudó tan bien, lleva una libra de azúcar glas para cada bolsa de bombón. Si haces dos bolsas de bombón, son dos libras, ok. Le quitamos lo más que pueda, le quitamos lo más que pueda, ok. Y hacemos esto. No puedo meter las manos rápido porque te quemarías. El bombón es muy caliente y quema muy feo, así que ten mucho cuidado cuando empieces a batirlo. Empieza con la palita. De todas maneras después van a tener que meter las manos, eso no, no te escapes. Entonces de que ahorita lo mezclamos, pienso que ya va siendo hora, ponemos aceite en las manos lo suficiente para que no se nos pegue tan fácil, ok. Así tiene que quedar. Empezamos a amasarlo. Ya para esto ya no está tan caliente, ya es un poquito más soportable, ok. Es como si hicieras una masita para tortillas, haz de cuenta. Tienes que amasarlo completamente, poco a poco va agarrando firmeza. Y si te embarra las manos, no te preocupes, lo puedes quitar, ok. Hasta que no queden grumos esas bolitas que quedan luego en el bombón. Vamos desprendiendo el azúcar de abajo para usarla toda. Esta es para una receta nada más como para un pastel de 10 pulgadas. Y así quieres hacer uno de 14 pulgadas, 16 pulgadas. Son dos recetas que serían dos bolsas de bombón y una bolsa de dos libras de azúcar glas, ok. Gracias. 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 Bye. Bye.